¡Bellosos! Empezamos la semana enterándonos de cosas. Hoy de una que tenía rato que no volteaba a ver. Michelle Simmons. ¿Qué hay que irse ahora? Esta vez Michelita hizo el juego de preguntas y respuestas a sus amados seguidores para pasar un rato ameno el fin de semana. Mi novio me ve pegada al celular tanto tiempo y me desconecta el router. Pero nada, todo bien, todo bonito, pasamos muy bien. Veamos todo lo que respondió. Qué exagerados, son unos exagerados. Porque no es que me he perdido, sino que he bajado en las historias un poquito de la interacción. Porque he tenido unos días un poco complicados, pero ya esta semana me activo y sorry mi facha dominguera, estoy bien bonita. No sé qué son los presentadores de televisión. ¿Trabajadores? Como cualquier otro. Como cualquier otro panameño que trabaja. Por el pan nuestro de cada día, ¿verdad? No me alcanzan las palabras para agradecerles siempre por tanto cariño y por estar siempre pendiente y por esta familia cibernética que tenemos. Pero, debo decir que son unos exagerados y les digo por qué. Hace exactamente una semana, les hice prácticamente un reality de todo lo que hicimos en Bogotá. Ahora tengo que regresar de vuelta en una semana. Ustedes saben que yo trabajo desde los 14 años y que siempre he sido muy transparente y me encanta compartir con ustedes las cosas que me pasan en el día a día. Y es como una familia cibernética, pero de repente en algún momento uno se complicó y no significa que ya. No significa que ya dejo de ser así, sino que bueno, pues un par de días off y volvemos con todo. A ver, ¿qué por qué me mudo? No saben. El 80% de las preguntas es ¿por qué te mudas? ¿Te vas del país? ¿Te vas a divorciar? No, o sea, creo que la vida todo evoluciona. Cuando yo me casé, este no es mi primer apartamento. Cuando yo me casé vivíamos en otro, nacieron las medias, nos mudamos a este, hace como nueve años. Y bueno, nada, llegó el momento, hace un año pensamos que queríamos algo con más espacio. Con espacios diferentes a lo que tenemos hoy día. No tiene que ser casa o no tiene que ser apartamento. Yo no soy de esas personas que mi meta es tener una casa. Yo viví en casa toda mi vida. Cuando me casé, mis dos viviendas han sido apartamentos y me gustan ambas experiencias por igual. Las dos tienen sus ventajas. Entonces, ¿por qué puse a vender el apartamento? Pues nada, porque para mudarnos, obviamente, tengo que vender primero mi apartamento. Y en eso estamos. Estamos viendo con calma opciones. Hay algunas cosas que nos han gustado mucho, pero estamos en eso. O sea, creo que la vida todo es evolución. No hay ninguna razón particular. No es que me voy del país. Nada de eso. Estamos evolucionando como familia. Y ahora no digan que viene otro miembro de la familia. No, tampoco estoy embarazada. Pero, pues nada. Estamos en eso. Estamos bien. Yo colecciono outfits navideños. Así como alguien coleccionará monedas. Mi esposo colecciona bolas de golf. Yo colecciono outfits navideños. Y no es que los uso una vez y ya no los uso. Yo los guardo en el depósito porque yo todos los años adquiero no uno para cada día, sino ponte que un X cantidad. Entonces, cuando va pasando el mes, yo uso de años anteriores, quizá no del año pasado, pero de repente el año antepasado y de repente los mezclo con los nuevos. Pero me encanta, me fascina la Navidad y me fascina lo temático. Así que los colecciono. Eso sí es como mi gran tesoro. Negativo. Nunca he trabajado en la Cárcara. Tengo 26 años en Telemetro. Mi primer programa fue el show de la pandilla. Después, conéctate. Después, conéctate. Después, noticias de hora de tu mañana. Cuando vas en el carro y comienza la pelea y los gritos de ¡Yay, ratota! No sé qué. Si es un tema que no es de vida o muerte, o sea que no es una cosa así sin argumentos, sino que es prácticamente la pelea del día a día que tú sabes que mañana se va a repetir. Yo he desarrollado una especie como de bloqueo mental. O sea, mi mente ya como que elimina ese sonido y me concentro en el manejo y mi esposo dice que eso es una habilidad que yo tengo. ¿Cómo puedo bloquear? Bueno, la bloqueas. Claro, si es un tema que tienes que intervenir, intervienes. Pero si no, ¿para qué te desgastas? Bloquea tu mente y aprende cómo hacer dos dimensiones de pensamiento. Me da risa porque Juli es de mis tres hijas la que siempre está buscando su pasión. Ella no ha encontrado su pasión. Entonces, ella está en esa búsqueda constante de lo que le llena el alma. Yo soy muy pro de que las actividades extracurriculares a los niños no se les puede obligar a hacer... O sea, ¿sabes? Hay como un cliché. El niño tiene que jugar fútbol, la niña tiene que jugar valet. No. Al final del camino pasa algo con las mellas, que es con los mellos, los gemelos o los mellizos. En mi caso, las mellizas. Que a veces da un poco de rabia. A mí me pasa, incluso me pasa mucho en redes. Y la gente no lo hace con mala intención porque es una cosa que sale automático. Cuando tienes un mellizo o una melliza, la gente tiene que comparar mucho. Y a mí me pasa. Oye, yo soy Team Julieta. Yo soy Team Adriana. Esta es mi favorita. Esta es no sé qué. Esta es linda pero la otra es más bonita. O esta es esto lindo. Y la gente lo hace con buena intención. Pero son dos seres individuales. O sea, ¿por qué tienes que comparar a uno con otro? O sea, para mí, el hecho de que cada una tenga su espacio es importante para que ellas desarrollen cada una su propia personalidad. Es inevitable. Esto es algo inevitable, ¿no? De verdad yo les digo. Yo a veces lucho en las redes porque la gente, por decirte un cumplido, a veces... Tú sabes si los niños están leyendo la red y que, ay, esta es linda pero yo soy fan de la otra. Entonces eso no está bien. Son niños, no manejan las emociones. Comienzan los problemas de autoestima. Así que yo feliz de que cada una tenga su espacio. Vamos a ver cuál es el espacio que encuentra Juli porque ella está como en esa búsqueda constante. Con la alelazón me puse a contestar las preguntas y cuando voy a ver, las rayitas de arriba de las historias se me acabaron. Entonces se empezaron a borrar las primeras historias del día gracias a los que mandaron preguntas. Sorry a los que no les pude contestar preguntas, pero bueno, Instagram tiene un límite. Este filtro de pestañas está fabuloso cuando uno tiene la cara de muerto.